No pudo contener las lágrimas al ver reducidas cenizas toda su mercadería que con tantos años de esfuerzo logró conseguir. No se logró salvar nada. Las llamas desaparecieron, la billutería y mercería que Doña María Asmat Varas vendía en este puesto del Mercado Unión. Al parecer un cortocircuito provocó el incendio. Me dijeron fuego y entonces a esas horas yo corrí de frente al extinguidor y mi compañero mío ha reventado el candado y el sol abierto y yo he entrado con el extinguidor. Gracias a Dios se ha apagado el fuego. ¿Has intervenido gente del Cegat? Del Cegat todos hemos participado, todos hemos participado, los vigilantes también del mercado también hemos participado. En mi calidad de administrador hemos estado haciendo una campaña de limpieza en el perímetro del Mercado Unión. Cegat ha intervenido de inmediato con la cisterna de agua que hemos tenido. Ha sido una suerte que Cegat ha estado acá. Peor hubiese sido. Las pérdidas ascenderían a más de 3.000 nuevos soles. Las llamas de fuego casi logran alcanzar otros puestos de venta del Mercado Unión. Pero por fortuna cerca del lugar se encontraban 21 trabajadores del Cegat, quienes con ayuda de una cisterna controlaron la emergencia. ¿Has estado cumpliendo un trabajo? Sí, hemos tenido baldeo y hemos estado limpiando las calles y como se incendió el puesto nos venimos a apoyarlos. Y como justo estaba la cisterna, todos colaboramos. ¿Entre todos? Entre todos lo hemos apagado. Con baldes, todo, tinas. Y lo hemos apagado entre todos. Este incendio demostró una vez más que el Mercado Unión es una bomba de tiempo. Según algunos dirigentes, existe un proyecto para mejorar el sistema eléctrico. Sin embargo, por líos judiciales se encuentra estancado. Justamente, este es una de las consecuencias de que el Mercado de la Unión, su sistema eléctrico está colapsado. Y Randina conoce el caso del Mercado de la Unión y él ha aprobado un proyecto en el año 2009, donde el proyecto consiste en cada uno ya en independizar sus propios medidores. Sin embargo... ¿Cómo está funcionando? La obra se ha ejecutado ya y se ha paralizado por responsabilidad de que acá internamente hay una organización que es una asociación que ha impedido la obra que se avance.